Churu chuchuru 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 Yo si que voy a votar Oye con Rosely me voy a quedarte Lo dice el güenio de la combi completa La combinación de La Habana ¡Azúcar! 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 Muchas veces nos puede parecer que somos más inteligentes, Y es tan triste porque no nos damos cuenta de la posición que Dios nos dio. Dios creó al hombre para ser el rey y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. Gracias por ver el video.